Música Como decís, es una oportunidad que para nosotros que no hemos tenido mucha participación va a ser importante creo que es un entreno bastante aceptable con bastante carga física creo que es el día de más trabajo físico con ansias al fin de semana trabajando ya en aspectos un poco tácticos relacionados con el rival el rival que también compite y que propone creo que va a ser importante tener la oportunidad de formar parte entonces esperamos trabajar de buena manera y así poder desempeñarse el día domingo extraordinariamente que es lo que queremos que es aportar para el equipo creo que para eso venimos y esperamos en Dios poder obtener la victoria que es para lo que estamos trabajando creo que es importante a la larga te hace como futbolista enfocarte más en trabajar cada vez mejor creo que la competencia sana en los grupos es importante sabido de que dentro del terreno de juego somos solo uno trabajamos por el mismo objetivo porque el profe ya ha estado variando en estos dos días esperamos que tome la mejor decisión para el fin de semana y no queda más que aceptarle de buena manera apoyarle al que le toque creo que como compañeros el apoyo incondicional no solo dentro del juego terreno de juego sino que fuera va a ser importante entonces estamos tranquilos sabidos de que el que le toque va a hacer las cosas bien y esperamos en Dios de que las cosas salgan bien para el equipo esperamos en Dios de que las cosas sigan marchando bien que todos estén a punto para el fin de semana y disponibles para el profe para que sea mucho más fácil tomar esa decisión ahora solo queda esperar estos días y empezar el fin de semana de buena manera muchas gracias